Las investigaciones se están haciendo, se está requiriendo información y estamos trabajando para ver si hay cometimiento de delito en alguno de estos casos. Así de enfático fue el fiscal general de la República, Raúl Melara, al informar que tiene abierta varias investigaciones por el supuesto mal manejo de fondos públicos para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país, tras el cuestionamiento de varios funcionarios. Recordó que el desarrollo de estas investigaciones también depende de la Corte de Cuentas de la República, quienes han estado por varias semanas en auditorías en los diferentes ministerios, como Salud, Obras Públicas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros. Lo que no podemos perder de vista es que tenemos instituciones que tienen una finalidad ya determinada por la Constitución. Tenemos una Corte de Cuentas que está auditando todo lo referente al uso de los fondos. En muchos de estos casos nosotros dependemos de la información que Corte de Cuentas nos da porque es el ente especializado y quien va a determinar si existe algún indicio, ya sea de enriquecimiento patrimonial o de responsabilidad penal o patrimonial para alguno de los funcionarios que puedan estar involucrados. También se refirió a la supuesta concesión que el gobierno hizo con la Lotería Nacional de Beneficencia, con un grupo de empresarios de Israel. De acuerdo al titular del Ministerio Público, hasta el momento no se conoce de una previa licitación. Para que una concesión, si este es el caso, para que una concesión sea efectiva, sea legal, debe de existir una licitación, un concurso público, pero en todo caso, lo más importante es que esta sea aprobada por la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Ya la Constitución establece cuáles son los procesos para dar en concesión bienes o servicios del Estado. Entonces, eso es lo que hay que deducir. La transparencia es lo que se debe de establecer y si las investigaciones determinan en ambos casos un cometimiento de delitos, los implicados serán procesados de acuerdo a lo establecido en la ley. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.